Luchito González, los amigos de L.J. Producciones, este escenario... Lónima, dos pibes, dos pibes Esta canción para ti María Ahora sí María, la más hermosita, muchachita del barrio Qué bonita mi divinita, cuando era historiada Mis amigos han saludado en aquella amistad Que no sé por qué no creo, no me puedo hablar Qué bonita mi María Y yo por ti María yo me enamoré Por ti María yo me ilusioné Por la mañana hasta me desalí Por la nochecita hasta me despedí Y nos vamos a Lina Con la vida Y el barrio guerrero Besos Y la madrina Liza Nesona Y el marido Luchito González Hasta dos mil quinientos Es María la más hermosita, muchachita del barrio Qué bonita mi divinita, cuando era historiada Mis amigos han saludado en aquella amistad Que no sé por qué me quedo, no le puedo hablar Qué bonita mi María Y yo por ti María yo me enamoré Por ti María yo te ilusioné Por la mañana y las horas de salir Por noches cintas hasta me despedí Y yo por ti María yo me ilusioné Y yo por ti María yo me ilusioné Y yo por ti María yo me ilusioné Por ti María yo me ilusioné Por la mañana y las horas de salir Por noches cintas hasta me despedí Y yo por ti María yo me ilusioné En ese receso толькоsted En ese receso casi que amей Y yo por ti María yo me ilusioné Y yo por ti María yo me ilusioné Señoras y señores